Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, a continuación un boletín de noticias correspondiente al lunes 23 de mayo del 2022 Tras la ocupación de la sureña ciudad de Mariupol, los rusos han concentrado sus esfuerzos en tratar de controlar el Donbass en el este del país donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lungask Precisamente Moscú reconoció su independencia pocos días antes de ordenar la invasión del país vecino y puso a ambas en el objetivo cuando dio inicio a la segunda fase del operativo contra Ucrania Las tropas rusas continúan con sus intentos de romper la defensa ucraniana y avanzar hasta la frontera de la región prorrusa de Lugansk desde la vecina y también prorrusa Donetsk Según ha informado este lunes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook en el Oblast de Donetsk las fuerzas rusas se están preparando para reanudar una ofensiva en el frente de Slovyansk una de las ciudades más castigadas en los últimos días Rusia ha llevado a cabo ataques aéreos en las últimas 24 horas contra infraestructuras civiles en las poblaciones de Atdikad, Novezelivka, Druja y Mikilske Además, los zarpadores rusos han comenzado con las labores de desminado del extenso territorio de la acería de Azostal en la ciudad de Mariupol Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia De acuerdo a la fuente ya han sido neutralizados más de 100 artefactos explosivos que se hallaban en la planta metalúrgica tras la retirada de las tropas ucranianas En el frente de Jevírodonetsk, en el Oblast de Lungax los esfuerzos del ejército ruso se centran en capturar la ciudad del mismo nombre aunque también han realizado una operación de asalto cerca de Tchikiva, Rusia Ahora está desplegando material militar que anteriormente había sido dañado y ha podido ser reparado para reponer las municiones y el equipo perdido en diversas batallas El ejército de Ucrania dice haber rechazado 11 ataques rusos en los frentes de Donetsk y Lugansk durante las últimas 24 horas y haber destruido 6 tanques rusos, 10 vehículos blindados de combate y 6 vehículos motorizados Asimismo, aseguraron haber derribado una aeronave UAV Orlan 10 y un avión Sud-25 en estos frentes Las unidades de misiles aéreos y antiaéreos de las Fuerzas Aéreas de Ucrania también han derribado 4 misiles de cruceros rusos siempre según el parte de guerra del ejército ucraniano A pesar de los avances en el este, las tropas rusas han sufrido pérdidas en el centro del país Las tropas rusas han intentado avanzar sobre el pueblo de Došenke Pero las fuerzas de defensa ucranianas han conseguido repeler sus ataques causando pérdidas en las filas rusas y forzando su retirada En esa misma zona y según el parte militar tratan de mantener sus posiciones en Sklóveskásnkek en el frente de la región de Kharkov cuya capital, la segunda ciudad del país, ya ha dejado de ser bombardeada Precisamente ahora empiezan a aflorar las cifras de fallecidos en los ataques a Kharkov El Servicio Estatal de Emergencia de Kharkov ha rescatado al menos 150 cuerpos de entre los escombros en un total de 98 emplazamientos de la región, según ha explicado Anatoly Toriannik, jefe adjunto del Servicio de Emergencia de la región citado por Interfax Ucrania. El responsable de los servicios de emergencia también ha informado que cinco personas habían muerto en el cumplimiento de su deber. Se trata de dos rescatistas que habían tratado de apagar un incendio causado por bombardeos, así como tres especialistas en remoción de minas. Otros siete expertos en eliminación de minas han resultado heridos en los últimos días. Final de este boletín informativo de noticias sobre la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, desde el departamento de prensa de Econews Agency, Bolívar Balcácer. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y al like en YouTube, recibirás al instante.